Y muchas gracias por su apoyo en esta convención y hasta pronto. Quieres ser un guerrero, vencerás con todo el poder, llegarás hasta el final, si los sueños se van, el cosmos se le hará. Pega sus manos y la luz y libertad, son tus poderes como el corazón, nadie te va a ganar. Sencilla, jóvenes guerreros, sencilla, siempre lucharás. Sencilla, unidos por su fuerza, sencilla y Pegasus hasta el final. Con una convicción, aún en la que no se ve, con la fe, la certeza, no te esperas, llegará. En la eternidad, hay un lugar para ti, si tú crees en verdad, su luz te hará huir. ¿Cómo dice? Pega sus fantasías de luz y libertad, porque son tus poderes como el corazón, nadie te va a ganar. Sencilla, jóvenes guerreros, sencilla, siempre lucharás. Les toca a todos los sencilla. Sencilla, unidos por su fuerza, sencilla y Pegasus hasta el final. Muchas gracias, muchas gracias, hasta la próxima.